gracias por estar aquí este se ha convertido en uno de mis espacios favoritos así que gracias por darme esta oportunidad de que no sea necesario que yo salga a la calle a tener una conversación simple y sencillamente de la comodidad de este estudio también podemos tener la oportunidad de conectar de que ustedes puedan hacer preguntas yo voy a contestar y para mí es más que un honor hoy tenemos dos preguntas bien chévere que quiero quiero contestar quiero ver con estas personas primero es carlitos carlitos pregunta si está mal querer cosas carísimas pero social como loco por ella me gusta esta pregunta esta pregunta porque yo creo que esta pregunta le va a dar a mucha gente porque hay mucha gente que piensa de la misma manera y vamos a ver vamos a hablar con carlitos buenos días buenos días buenos días carlos sí carlos cómo tú estás estás bien todo bien todo bien todo bien gracias a dios bienvenido a champs corner estamos en vivo ahora mismo estamos grabando esto estamos en el podcast duro duro gracias por tu pregunta me de verdad me fascina porque vela vela gente joven activa en la plataforma gasolina para mí qué edad tú tienes 16 ahora mismo 16 tacho tú eres un nene papá tú eres un nene y que vamos a empezar por estás en 11 y tienes algún josé o tienes algún side hustle mientras estás en la escuela sabe hacer dinero haciendo algo sí tengo tengo varios yo diría por lo menos yo empecé de como desde los 12 lavando carlos por mi administración a mis familiares y todavía ha sido con este negocio por ahí más o menos este también tengo una página activa ahora mismo de perfumes de verdad de perfumes se llama cf barra baja perfumes en la construcción instagram y facebook este y entonces también estoy trabajando en un colmado ahora mismo trabajando en un colmado también eso tienes par de side hustles pues sí por ahora sí la verdad la meta es seguir por ahí este incrementando los ingresos así con más fuentes eso está bien el siempre que las fuentes de ingresos incrementen y no requiera de nuestro esfuerzo físico o sea de nuestra presencia vamos por el buen camino porque te vas a quedar sin horas en el día si sigues cogiendo side hustles que requieren de tu esfuerzo físico así que poco a poco vas a ir sacando los que no puedes hacer recuerda que no eres un pulpo yo te diría que en cierto momento en cierto momento de decidir qué es eso que quieres hacer full time y dedicarle todo tu esfuerzo a eso porque vas a tener mucho más resultado haciéndolo de esa manera entre tus preguntas dijiste varias la que escogí la que escogí que es que si está mal querer cosas caras pero social por ella y mira lo primero que yo te voy a decir carlos es que tú tienes 16 años no está mal querer cosas caras en esencia no está mal querer cosas ¿cuál es el problema? cuando tú quieres cosas caras o estás joseando para comprar cosas caras es que no estás atrasando la gratificación y tú puedes tener mil side hustles brother tú puedes tener mil joseitos por el lado que te dan dinero campeón pero si ese dinero que tú estás haciendo no está siendo empleado para que ese dinero trabaje por ti tenemos un issue tenemos un problema si si y tenemos un problema grave porque vas a ser esclavo de el dinero vas a intercambiar si de las cosas caras vas a intercambiar horas por dólares toda tu vida y ese es un negocio o ese es un intercambio que no vas a ganar que no vas a ganar nunca tienes que tener un balance y tener claro brother que no está mal comprarte tus cositas tú puedes tener mira yo te diría que algo que me ayudó a mí bastante cuando yo estaba creciendo era que yo era bien celoso con mis porcentajes y yo tenía una fórmula que era cincuenta treinta veinte me entiendes y en ese cincuenta o sea tú dividas los porcentajes como tú quieras pero el cincuenta por ciento para deuda yo me da el treinta por ciento para mí para guardarlo y el veinte por ciento pues para las cositas para los antojos si 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 tú empiezas a ser así de disciplinado con el dinero que tú haces tú vas a estar bien porque ahora mismo ese cincuenta por ciento que yo te dije que era para las deudas tú no tienes deuda yo voy a asumir que tú no tienes deuda puede que pagues un celular como mucho exacto y cosas bobitas así de que yo ayudo y eso pero eso no son deudas así no son deudas entiendes tienes una ventaja tienes par de años para guardar dinero ok así que no está mal querer esas cosas caras ahora no pierdas el enfoque sabe las estás cobrando las estás comprando porque las estás comprando porque te gustan las estás comprando porque para impresionar a alguien para impresionar a la gente que no vive contigo para que tus amigos digan para que la nena que tú quieres que te haga caso te haga caso ¿por qué? ¿sabes? porque esa es una pregunta que no me tienes que contestar que te la tienes que hacer a ti mismo realmente me gustan estas cosas realmente tener esta cosa cara significa para mí más de lo que significa para mí tener esta misma cosa de menor valor que hace lo mismo que esta otra cosa cara y tal vez me traiga la misma satisfacción son cosas que debes preguntarte o sea que debes analizarte sí pero en esencia no está mal querer cosas caras está mal no saber retrasar la gratificación y no es que está mal es que simple y sencillamente te restas te restas de tu jornada ¿me entiendes? te restas porque puedes emplear ese dinero en otras cosas tú quieres múltiples fuentes de ingreso si tú empiezas a invertir en tu retiro desde ahora que tú tienes 16 años no van a llegar los 35 años y ya tú vas a estar retirado sí porque el interés compuesto es la octava maravilla del mundo te voy a dar varias tareas busca acerca del interés compuesto busca acerca de los índices de los índices busca acerca de ellos índice y interés compuesto ya está índice y interés compuesto ¿dónde puedo invertir en un índice como el S&P 500? el S&P 500 ¿cómo yo invierto en él? el S&P 500 rinde a lo mejor de un 6 a un 8% anual lo ves si tú le aportas a eso mensual una cantidad buena en 20 años tú puedes tener 1 o 1.5 millones fácil en tu cuenta a la edad de 35 30 años 32 años pero tienes que empezar ya tienes que empezar ya so caballito retrasa la gratificación no tienes que comprarte cosas caras no está mal comprártela de vez en cuando te das tu gusto guarda para ello capitaliza divide tus porcentajes bien para que esto no sea piedra de tropiezo pero enfócate en invertir invierte en ti invierte en tu retiro invierte en ti como persona ok descifra cuáles son tus talentos edúcate edúcate sabes edúcate busca educarte cómo yo puedo explotar este negocio cómo yo puedo hacer de mí la mejor persona que yo pueda ser antes de gastarte 300 500 mil en unas tenis busca ver qué curso puedes comprar para mejorar tus destrezas tienes 16 años esta es una edad clave para determinar cuáles son tus destrezas explotarlas al máximo para que tus dolores de cabeza sean menos estudia papi estudia todas tus opciones comprar cosas caras te va a traer satisfacción efímera es momentánea dura un poquito cómprate unas travis y póntelas póntelas 3 o 4 veces a ver si te sientes igual de emocionado después de haberte las puesto 4 veces y que empiezan a ensuciarse y a coger su Chris al frente empiezan a doblarse y dime si te sientes igual de emocionado que te sentías cuando las compraste la respuesta va a ser no la satisfacción es efímera ahora ahora el que tú puedas ser dueño de tu tiempo eso no es efímero esa satisfacción va a ser por siempre si lo logra bien campeón gracias por el mío gracias por ver el contenido a mi es un honor cuídate papá bien 16 años pero lo que bueno es dejar de saber que aunque va por buen camino hay cosas que hay que ajustar para que se pueda retirar temprano todas estas cosas yo hubiese querido escucharlas yo no tuve quien me las dijera si yo puedo sembrar el granito de arena lo voy a hacer ahora vamos para la última de miguel y miguel hizo una pregunta buena es sensato seguir buscando a alguien que aunque amas no es lo correcto para ti vamos a hablar con miguel si buen día miguel si miguel cómo estás también todo bien gracias a dios a quien te habla miguel es gracias por estar aquí gracias por estar aquí para mí es un honor bien gracias a dios cómo te encuentras gracias por someter tu pregunta está en champs corner estamos aquí en el podcast me encanta la pregunta este mira si es sensato seguir buscando a alguien que aunque amas no es correcto para ti no es lo correcto para ti mira miguel voy a voy a comenzar por decirte que mi filosofía en cuanto al amor verdad este muchas cosas son amor verdad en el mundo como nos tratamos a nosotros como tratamos a los demás el cariño que nos damos el cariño que les damos a otro la conciencia que tenemos de nuestras acciones para no lastimar a la gente la vida es amor la amar a un ser humano tú piensas que eso simplemente sucede tú piensas que eso es algo que nace y no te das cuenta o tú piensas que eso es una decisión no yo pienso que eso es una decisión exacto exacto aunque tú no dices verdad de ayer para hoy yo voy a amar a esta persona y sucede porque no funciona de esa manera tampoco pero sí desde mi punto de vista vamos tomando decisiones que conducen a que nosotros terminemos amando una persona verdad porque empezamos a compartir con esa persona empezamos a empezamos a a pasar tiempo a compartir vivencia a compartir meta ambiciones ayudarnos a tener atenciones con esa persona vamos tomando la decisión de amar a esta persona cierto tal cual tomamos la decisión de amar a un ser humano tal cual la decisión de dejar de amar a un ser humano podemos tomarla la decisión de romper un lazo podemos tomarla si tú estás metiendo la mano por un orificio y ese orificio es más pequeño que tu mano y comienza a dolerte la mano cuál es cuál sería tu reacción hacer ese boquete más grande hacer ese boquete más grande o sacar la mano sacarla sacarla porque tú estás tratando de meter la mano por un orificio que es más pequeño que tu mano y te estás lastimando cierto entonces entonces ¿por qué no hacemos lo mismo con las personas? yo entiendo a veces como que me gusta pero eso es el sentimiento papila el sentimiento el sentimiento la conexión todas las cosas que tú sientes a lo mejor esa persona te hace sentir cosas que otras personas no te han podido hacer sentir y y yo lo entiendo lo entiendo perfectamente he estado ahí pero Miguel en el momento tú sabes que nos encanta bueno hermano nos encanta llamarle mentirosos a las personas o juzgar a personas porque mienten ¿verdad? porque son mitómanos porque son mentirosos compulsivos nos encanta señalarlo cierto es una de las cualidades más feas que puede tener un ser humano ¿verdad? ser mentiroso pero no entonces no nos juzgamos a nosotros cuando nos decimos mentiras a nosotros mismos yo pienso que nosotros también como que para nosotros mismos nos tendemos a fallar mucho a nosotros no tenemos realmente palabras o sea nosotros mismos decimos por ejemplo ah voy a hacer algo si le dices al pana voy a hacer algo porque le dices tu palabra al pana y ya va y ya haces eso porque ya le dices tu palabra pero contigo debe ser lo mismo pienso yo claro como cuando te dices ah voy a hacer esto y digo ah no 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 tenemos la fortaleza la valentía de pasarnos a nosotros por el mismo juicio que pasamos otros seres humanos cuando nosotros nos estamos mintiendo Muchas veces estamos en una situación en la cual sabemos que necesitamos salir de ella y nos seguimos diciendo una mentira. Seguimos alimentando esa mentira porque nos resulta conveniente, porque lo conveniente es seguir ahí aunque nos duela. Mejor diablo conocido que diablo por conocer dicen por ahí mentira, mentira. Nunca será mejor que permanezcas en una situación que te desmejora porque sientes amor por eso y el amor a ti cuando comienza. Amas a esa persona pero no te hace bien y tú cuando te vas a amar. ¿Y tú? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo el amor propio? ¿Para cuándo valorarte? ¿Para cuándo entender que eso no va para ningún lado? ¿Para cuándo entender que hay veces en las cuales nos tenemos que marchar del amor porque el amor no quiere lo mejor para nosotros? ¿Duele? Duele, duele, claro. Una píldora difícil de tragar, pero necesaria. Nunca ser opción. Seguir buscando a alguien por quien tiene sentimientos pese a que no sea lo correcto. Nunca va a ser opción. Si te daña, no es para ti. Si te hace más mal que bien, no es para ti. Eso no es amor. Eso no es amor. Hay otros sentimientos que se pueden estudiar. Hay otras condiciones también. Está la codependencia emocional. Muchas cosas. ¿Entiendes? Pero el amor no lastima. El amor no lastima. El amor entiende. El amor comprende. El amor llena. El amor satisface. Así que, Miguel, piensa en ti. Bueno, piensa en ti. Ámate a ti y no te sigas mintiendo. Si sabes que algo que no te hace bien, sal. No, yo, como te digo, yo salí ya de ahí, pero, tú sabes, tengo la mente de esta guerra interna conmigo. Y me estoy enfocando en mí, como que estoy tratando de convertirme en la mayor versión de mí posible. Este, en todos los aspectos de mi vida. Pero, bueno, la guerra, la guerra está ahí. Es normal, es normal que eso te suceda. Es normal que cuestiones tus acciones. Es normal que pienses o sientas que tomaste una mala decisión. Pero, todo va a estar bien, campeón. Gracias por llamar, bro. Para mí ha sido un honor hablar contigo. Y gracias por el apoyo. Para mí ha sido un placer. Vamos, gracias. El placer es mío, papi. Cuídate mucho, papá. Vamos. Gracias. Bien. Bueno, ahí lo tienen, campeones. Ahí tienen otro episodio de Champs Corner. Pues, ¿qué puedo decir? En ocasiones no nos marchamos de reacciones o de personas que sabemos que no son lo mejor para nosotros. Pero, ¿cuántas veces nos vamos a seguir mintiendo? No le toleramos una mentira a un particular, pero venimos diciéndonos mentiras hace mucho tiempo. Somos los primeros en trazar líneas con los particulares, pero nosotros mismos no trazamos líneas con nosotros. ¿Cuándo será suficiente? Hasta ahí los dejo. Gracias por todo, campeones. Esto es Champs Corner. Si este video ha sido algún tipo de valor a tu vida, dale like, suscríbete, compártelo con alguien que le haga bien. O sea, por ti, o los tuyos, o los que vienen detrás de ti. Me fui. Esta es información virtual. ¿Qué es eso? ¡Mira a tu vida! Gracias por ver el video.